Hola chicas y chicos, mi nombre es Marcos, vivo en Piura y estoy en quinto de secundaria. Hoy quiero contarles mi historia y espero me ayuden después de escucharla. Cuando empezó la emergencia sanitaria, en mi familia nos organizamos para mantener la misma dinámica familiar, atender las necesidades de la familia y mantenernos sanos, siguiendo las recomendaciones para evitar contagiarnos. Por ello, nos repartimos las tareas de la casa y a mi, además de cocinar los sábados, me tocó barrer y trapear con lejía la entrada de la casa. Pero yo me había cansado de hacerlo, y además me veía la entrada siempre limpia así que dejé de hacerlo por tres días. Al tercer día ya se veía el polvo y algunas hojas que el aire trajo. Mi mamá al darse cuenta me preguntó si yo estaba limpiando tal cual lo acordado. Le dije la verdad y ella me llamó la atención, explicándome que no era que solo se viera limpio, sino que debíamos mantener la entrada desinfectada y esa era mi responsabilidad. También me comentó que era un riesgo no realizar esa tarea, pues al ingresar a casa podemos traer algunos virus o bacterias en la planta de los zapatos. Eso me hizo reflexionar, no lo había visto así, así que empecé a poner empeño en la importante tarea que me habían asignado, pero además me ingenié para organizar un espacio donde mis padres al ingresar puedan dejar las cosas que traen, mientras ellos se lavan las manos y se asean, para evitar contaminaciones. Gracias a este hecho me he dado cuenta que todos podemos aportar para lograr nuestro bienestar y el de nuestra familia.